Gran visión Transporte Venezuela, seguimos avanzando. El venezolano o venezolana que necesite y es así en todo el ámbito nacional, en esos miles y miles de instalaciones, esas miles y miles de instalaciones del Sistema Público Nacional de Salud, totalmente gratuito además, y cada día con mayor excelencia y mayor humanismo. Como parte de las políticas sociales impulsadas por el presidente Nicolás Maduro para atender la salud del pueblo venezolano, fue desplegada la farmacia móvil del Movimiento por la Paz y la Vida para beneficiar a los trabajadores de Bolivariana de Aeropuertos a través del programa que garantiza la entrega de medicamentos a precios accesibles. Aquí estamos comprometidos con nuestros trabajadores de Bolivariana de Aeropuertos y con el pueblo en general, punto y círculo, llevando para todos ustedes la jornada de farmacia. Nos encontramos con el convenio de asistencia social a los trabajadores de Bajero, el convenio que tenemos gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro y el convenio que hemos venido dando el Movimiento por la Paz y la Vida. Estamos aquí vendiendo medicinas de todo tipo de patologías, como son la hipertensión, el diabetes, todo tipo de antibióticos también para todas las personas que se deben de alguna infección. Garantía de salud para el pueblo. La gran misión Transporte Venezuela acompaña a su fuerza laboral que en medio de la pandemia se encuentra operativa para contribuir al desarrollo productivo de la patria. Por primera vez en la historia, se protege la salud pública y se le garantiza al pueblo. Ahí están los datos, pues. El 65% de los venezolanos accede a servicios de salud a través de barrio adentro de la salud pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!